¿Qué onda, pandillas de Letaly Games? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de esto que es Papersquiz. Así que, pues vamos a darle. Nos dice que desarticulada trama de trata de blancas, inspector de aduana de Grestin desenfascara el cabecilla a huevo. Nos salvamos a la chavita esta, ¿no? Eh, vamos a trabajar. No se hambre. A ver, a ver, ¿qué nos ofrecen ahora? A ver, qué chingados, ¿no? Eh, gobierno de inspectores, boletín de inspectores, escanear a los solicitados. Creo que esto ya lo habíamos hecho. A ver, es que luego tengo... Sí, porque nada más monitoreamos a los de Arputzka. Creo que no ha habido valientes, ¿o sí? ¿Qué pasó, buenos días? Tres de colechia, digo, más bien, checar a los de colechia. Eh, señorita, disculpe usted, pero... Eh, usted entenderá que a los colechios tengo que checarle sus cuerpecitos. Así, eh, ver más o menos si tienen algún tipo de arma o algo así. Algo que introduzcan cosas malas al país. Veamos aquí a la señorita de buen cuerpo, hasta eso. Pompi paradita, entonces no veo ningún problema. Eh, si es usted, nada más. Quiero confirmar que si es usted, ok. Colechia, terifoba, eh, ya no vi que quería que venía. Eh, asuntos familiares como turismo, ¿no? Ok, 30 días dijo. Sí, un mes. Eh, pues sí, no veo ningún problema. Ah, bueno. Esta parte, no sé si haya problema. Sin correlación. Ok, bueno, está bien. Vamos a decirle que sí. Órale, lléguenle. ¿Quién sigue? ¿Qué pasó? Buenos días. Otra colechia. Mujer. Ok, estaré aquí 30 días. ¿Pero para qué? Para turismo. Turismo un mes. Ok. De modo, señorita, también la tengo que escanear a usted. Perdón. Perdón, señorita. Es que los colechios, colechias, colechianos, hay que estarles checando su cuerpecito. Disculpe, eh. No es que yo quiera estarle viendo ahí toda su partecita. Ok. Ok, no hay problema. Pues al parecer yo no veo ningún incidente. Ok. Según yo está bien. Me quita su risusca. Órale. Pásale. ¿Quién sigue? Rápido, rápido, rápido. ¿Qué pasó, mi buen? Otro colechio. Llévalo, chingada. Voy de paso. Dos días, ok. Garote, me agarras. Muldonovich. Lo mismo que las señoritas. Nada más que a mí no me gusta estar viendo el cheto, ¿no? O sea, no soy un terri cualquiera. Perdón, señor. Le tengo que ver el cheto. Disculpe usted. Tengo que analizarle el pedazo de enfrente. A ver este. Este y su pitillo. Y, 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 y. Y, 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 y. Arrazo. Ti, 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 ti. Lo siento, señor. Ñénguele. No puede pasar nada. Si no, luego mi familia no come. ¿Quién sigue? Buenos días, señorita. ¿Cómo está usted? Darkzotska. Gil Nicola. Ah, chinga. ¿Ustedes no son los hombros, sí? Nicola. A la madre. No, no, resulta que este güey. Que esta bata resulta ser vato. Nicola. Pues es nombre de mujer. No, bueno, yo no sé mucho de... Oh, tiene cheto. Ok, ok, perdón. No mames. Tiene cheto este güey. Ok, disculpe. Qué mamada. Qué mamada. Qué mamada. Sorpresa, eh. Oh, sorpresa. Oh, sorpresa. ¿Qué pasó, vato? Este es Darkzotska. Yonitz Custom. Para Disney. Ok, no veo ningún problema. Tiene la misma... La misma jeta. Ok. No, no veo ningún problema aquí. Pásele. Pásele. Sigue. ¿Qué pedo? Ah, la región, vale. Pito. ¿Qué pasa a usted, señor? Este es un par de días. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice? Está entre mi país y mi destino. Ok, tránsito. Dos días. Este güey se llama Arlon Clark. Ah, que aquí viene el primer problema. Sí, pues este güey no tiene nada que ver. A ver si es cierto. Órale. Alias sin alias conocido. Pero... Si no tiene alias, ¿cómo puedo pasarlo? O sea, sí es este güey, pero... ¿Dejamos pasar? Es que no tiene alias. Ah, ni un pedo. No tiene alias conocido. Árale. No puede pasar. Ya espero mi multa. Ah, no me dieron multa. Me imagino que por el alias, ¿no? Si tuvieron otro alias, pues órale. Un güey de colectia. Viaje. Visite a visitar amigos. Catorce días. Ok. Todo en orden. Este güey se llama Shady Safadi. Pero este güey es colectio. Entonces hay que... Este... Hay que revisar al vato. Al vato bigotón. No más, se pasa de volar y ni siquiera alcanzo a... A sacar a tantas personas. Creo que entre... Entre más este... Ok, este güey. Ok, ni... Ni pedo, amigo. ¿Qué es eso? Nada, nada, nada. Ya dije que aquí que me den buen varo. Está madre. Ahora sí alcanzamos a que nos cuenten este. ¿Usted quién es, señorita? Lilian, Narata. Mujer, Grestin. Ok. Pues no veo ningún tipo de problema. Pásale. Órale. Lléguale. Todavía, pero pues ya son las seis. Ya no me van a pagar estos. Así ya no, ya no suma... Esta a mi cuenta aquí, hijos de puta. Ok, creo que sí cuenta. Tienen que hacer turismo. ¿Cuánto se va a quedar? Con unos cuantos meses. Ok. Sí tiene relación este cuantos meses con esto. Ok, está bien. Mi haul. Ok. Pues no veo ningún problema. Turismo. Está bien. Pues según yo, sí pasa. A ver. Ah, no es cierto. Ya no pasa. Negado. Por esto. Ni modo, no pasa. Ya, yo no me amonestación de que la cajé. Ah, no me la dieron. Ok. Entonces. Pues no, ahorita no va a haber ni calefacción ni comida. Este. Pues vamos en el día siguiente. Nos ha ido bien, pero nos subieron al alquiler los hijoputa. Y cada vez tenemos menos ahorro y menos de todo. Ok. Líder de colegio eleva una corteja contra caos que supuesta violación de derechos de los registros fronterizos. A ver qué desmadre. Día 30 de noviembre de 1982. A ver, ahora qué nos dicen. Ha elevado una caja formal contra el 4. Durante la presente jornada se esperará la llegada de un alto diplomático colegio con el fin de iniciar las negociaciones. Por la presente se revoca la autorización que permitió un registro automático. Ok. Los miembros de un cuerpo diplomático podrán acceder al país con solo la presentación de un pasaporte válido y una autorización diplomática. Reglinda podrá acceder a información autorizada. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver. Es que aquí ya, 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 ya me hicieron bolas. O sea, las voy a poder estar checando. Es que según ninguno, ninguno diplomático sin autorización. Ok. Hoy mi teléfono empezó a hablar solo. Qué miedo. Creo que voy a desconectar esta cosa porque me da miedo. Ya, cállate. Mi teléfono empezó a hablar de la nada. Yo creo que me escuchó y dijo, este güey quiere platicar. Requiero pasaportes, le comento dónde están en regla. Los cercanos deben ir a andar. Permiso de trabajar para extranjeros. Permiso de trabajar. Ok. Entonces, ya no podemos checar a los... Ok. Entonces, ya no, ya no regresamos a los colechos. Colequianos. Colequiasesenses. A esos culeros. Ok. Justamente, primero iniciamos con un güey de colequia. Venga, misión diplomática. Ok. Peter Sliwanich. Provisidad. Entonces, se ha otorgado acceso a los estados de la nación. ¿Dónde están? Ok. Documento de validez. Ok. Según yo, no veo ningún tipo de problema. Ok. Pásale. Nada. Ya espero la amonestación de que algo me faltó checar. Ok. No. Nos salvamos. Este güey... Eh... Voy a emigrar a Totska. Para siempre. Ok. Frederick Startup. Pero eso se puede. Eso se puede. El para siempre. Ah, chinga. Pues eso se puede. Pues no sé. Tomás. Estar. Estar. Pues yo creo que eso no se puede. ¿O sí? Ah, no sé. Bueno, hasta me vamos a deslequecir. Total. Seguro lo voy a cagar más. Órale. Ya, que lo saquen después. Este ya no es asunto mío. Sí, a huevo. Ah, el nombre, neta. Según yo sí lo... Miren, está este vato nuevamente. Pero necesito... Este... Ah, aquí está tu ticket. Güey, pero este ticket lleno... Ya este... Esta madriena existe. Güey, no mames. Lo siento, amigo. Yo sé que tú eres insistente, pero no. Lo siento. Este güey es muy insistente. ¿Qué pasa con este güey? Y sigue. Pásale. Papers, please. Este güey no se parece. A ver. A ver. Las huellas, señor. Por favor. Mientras checo lo demás. Ni pedo. Ni pedo. Aquí no se trata de estar viendo que... Aquí no me quieran engañar. A mí... Si me van a comprar... Cómprame, pero con buenos créditos. Son unos cien. Me ofrecen diez créditos así. Nah, nah, nah. Aparte, el tío... Ay, sí, güey. Qué pedo. Cormandrex. Qué miedo es eso. Qué miedo. Che monstruo. Ah, este güey se parece uno de los tres gordos bastardos. Al buen Adrián. Treinta días de trabajo, dice, ¿no? El reclutamiento. Andrew Pertostovsky. Ok, hombre. Pestrovsky. Pf1. Reclutamiento. Ok, pues según yo está bien. Ah, no es cierto. Ah, no, sí. Treinta días. Pues según yo no veo ningún tipo de inconveniente. Hombre. Tegria. ¿Por qué luego se desmadre de Kirinodo la ciudad? Antegria. San Marmero. Ok. Está bien. Pásale, señor. ¿Quién sigue? Es la verdad, aunque cada vez me tardo más. ¿Qué pasa, señorita? Es un poco de turismo. Unos cuantos meses. Ok, turismo. Muy bien. Alexandra Nicolaeva. Nicolaeva. Ah, aquí hay un problemita, señorita. No, lo siento, señorita. Dije, lo siento. Soy un hijoputa. Órale. Bueno, ahí sí me estoy viendo manchado, ¿no? O sea, no... No es como que estuviera así como... Bueno, no sé. Jennifer Matzas. Voy a quedarme dos meses. Turismo. Ok. Ah, válido hasta. Ok. Ajá. Ok. Ah, pero es que aquí ya va a caucar esta madre. No, esta cosa ya caducó. Sí, ya. No puedes pasar, señorita. Lo siento. Órale. Lléguenle. ¿Quién sigue? Este juego me pone un poquito feliz, pero a la vez no sé qué pedo. Este juego es de Arkotska. Expedición. Drex. Corman. Este güey es hombre. Se ve que nada más para. ¿Qué dónde es este güey? Expedición. A la madre. Ah, ya. Ya vi. Estaba del otro lado. Ok. Según yo no veo ningún inconveniente. Así eres tú, ¿no? Ok. Pues pásale, pues. Según yo no vi nada raro. Nada extraño. Nos estamos... Hacemos buen número, pero es que también se pasan de ver. Nos pagan muy poquito. Este güey es de Arkotska. Anton Boleskopf. Hombre. Pues según yo no veo ningún problema. ¿Cómo se llama este güey? Corman Drex. Órale, pásale. De nada. ¿Qué pedo? Ciudad. Puta madre. Y ahorita sí lo chequeé. Me llevan. En cama. Mi mujer y mi hijo. No mames. Hambre. En el comento para la mujer. La verga con la comida. Así nada, que es. Mejor la garita. Nada, nada, nada. Padre dijo. Sí, el tío que se va a la verga. Más que. Chal. Y aparte no nos pagan los otros güeyes que llegan. Ah, puro pito. Más que en el último día de este gameplay. Llamada al colegio de espía. Y al colegio de espía. Antes de su despeculación. Se acabó de poner asesinato. Supongo que van a poner nuevas reglas. O vamos a estar manejándonos igual. No sé. A ver. Esta madre que pedo. Ah, el que me dieron, ¿no? La vida de una gente encubierta del Ministerio de Información corre peligro. El Ministerio de Misiones ha ofrecido su colaboración como intermediario. Es posible que reciba una entrega a lo largo de la jornada. Ok. Entonces. ¿Cuáles son las reglas? Ningún diplomático sin autorización. Y armando y contrabando. Seguimos igual. Nada más hay que estar checando eso, ¿no? Ok. Vamos a empezar. Cormandrex. ¿Qué pedo? Sí, se les pido. Estos papeles, cabrón. Ajá, estos papeles. O sea, a mí también. ¿Cuántas amadas? No, tómate tu tiempo, cabrón. Sí, de hecho, sí. Ajá. Ok. Ok. Entonces, por cada dos güeyes que detenga, ese güey me va a dar cinco créditos. Ya es algo, ¿no? Ok, ok, ok. Vamos a detener hacia lo estúpido. Ok. ¿Qué pasó en mi colegio? Aquí puedo con su mujer. Ok. Trece. Bedor. Joseph Roberts. CGTJ inmigrante. Órale. Lástima que este güey no lo puedo detener. Órale, Roberts. Llegale. Ok. Ok. ¿Cuánto se va a quedar? Un par de semanas. Ok. Yo soy Sofa. A la madre. ¿Tú no eres niña? ¿Tú eres niña o qué pedo? Ah, lo que diga mi pasaporte. Pito. Ja, ja. A ver. Si es niña, pero pues no, no hay que ver. No, no, no. Ni merga. No, pues no tiene que ver esta madre. A ver. Aquí dice que tú eres niña. Ya, a la verga. Me van a dar dinero. Quiero dinero, quiero dinero. ¿Quién sigue? O sea, falta uno para que me den 5 créditos más. ¿Te guardo los papeles? Ajá. Ok. ¿Se ve qué me dijo? Me. A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto se va a quedar? Aquí un par de días. Ok. ¿Qué pasó a mí, Micaela? Desjardins, mujer. 3, ok. Ok, pero señorita. Ah, no, sí, sí pasa. Perdón. Ya estaba poniendo agresivo. Tema de tránsito. Pues a parecer sí es usted. A ver. Májale. Pásale. De nada. ¿Quién sigue? A la verga. Ah, pito. ¿Qué quiere usted? Me voy a quedar aquí. Y ya, sí. Así de seco este güey. Ya. Bannister. Inmediación. Para siempre. Válido hasta. No, pero aquí ya te la pelaste. Porque ya no pasas. Lo siento. Mi estimado. Debes conseguir uno nuevo. Ponele. Ponele. ¿Qué sigue? ¿Qué pasó, gordito? ¡Cabrón! Tengo que me pertenece. Tama, pero ¿cuál fue? Tama, ya no puedo sacar más. Ya la cagué. Ya no puedo sacar otro. Es que ya no me acuerdo. Ni le puse atención. Ah, toma. Ah, sí, sí, sí. No sé ni qué le di a parte. Voy a darle a ver. Arkotska. Overt Bonnard. Ok. Ah, la madre. Pero esto no corresponde. A ver. Sus huellas. Larkin y Aniston. No, pero no tienes este... Sí, pero no tienes alias, amiga. No, lo siento. No tienes alias. Vale. La chingada. ¿Y esto qué? ¿Dónde lo guardo? ¿Qué chingados? ¿Ustedes? ¿Qué chingados? Drex Gorman. ¿Qué chingados? Ok. Eh... Overt Bonnard. Pues a la pasada no veo ningún problema. Ok, vamos a dejarla pasar Mujer Ah, pero yo no vi que dijo esta mujer Pero no quería nada No me dijo nada, de hecho, ¿no? Ah, pero de todas maneras es este Artutscana Órale, dígale Sí, tenga A ver Da rápido Y luego Ah, la madre Esto que es Cosa del demonio Lo voy a dejar por aquí Ok, señor Senuk Jinton Eh, ¿qué pasó? ¿Qué es usted? Este parece mucho a muchos ruidos que vienen Ok Pásale, viejo cochino Órale Sigue Nos dieron 10 créditos Nos dieron 10 créditos, no sé por qué Chá, les debo poner más atención Madeline Natsuke ¿Qué es usted? Ok Ok, mujer A ver Pues sí, vamos a dejarla pasar Órale Y hoy no nos ganamos esos 5 créditos Y hoy no nos ganamos esos 5 créditos Extra no detuvimos a nadie más Ah, madre Peso Ah, madre Se me vale esa parte del peso A ver A ver ¿Qué? Si medicinas Tu tío morirá Mejor a la garita Disponir ¿Verdad? Nena Mujer Y a mi chavito No es mala onda suegra Pero pues es que Ustedes detenderán ¿No? Viste invictima de otro ataque El hombre de Bueno, me marcaron la rutina Que ahora te reglamenta contra los suyos Sería de nada más Ok Pues bueno, pues ya vamos a dejarla hasta aquí Nos vemos en el siguiente episodio A ver qué más aventura nos espera aquí en Papers, please Así que Pues de parte de todo Cuídense mucho Bye, bye